Adivina la respuesta de los dos acertijos. Me encuentro una vez en un minuto, dos veces en un momento, pero nunca en mil años. ¿Qué soy? La respuesta es... la letra M. ¿Quién soy? La respuesta es... James Bond. Cuéntame en los comentarios, ¿has podido descubrir la respuesta del acertijo? Gracias por ver este vídeo y hasta la próxima.